Dentro de los operativos adelantados por personal adscrito al Distrito de Policía Sonzón, se encuentra la erradicación de un cultivo de marihuana en el municipio de Argelia. Según información de las autoridades, dicho cultivo fallado en la vereda Tabanales de dicha localidad. Un cultivo con aproximadamente 120 matas de marihuana ya listas para empezar a producir. Se logra erradicar, poner a disposición de la autoridad competente estas matas con un peso total de aproximadamente 50 kilos. De igual forma, en el municipio de Sonzón se logra el hallazgo de dos armas de fuego, una tipo escopeta y una tipo trabuco calibre 38 en el sector de Río Arriba por información suministrada por la comunidad. En el resto de municipios del suboriente antioquenio hemos estado realizando los planes tendientes a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, realizando los diferentes planes de registro y control a personas, antecedentes y solicitud a vehículos y acompañamiento a la ciudadanía en general. El comandante del Distrito de Policía, Sonzón, también se refirió al comportamiento de la ciudadanía en los establecimientos abiertos al público durante los pasados fines de semana. Pues en general el comportamiento es de destacar, como lo he dicho varias veces ante esta Cámara, tenemos fines de semana en que el licor logra su objetivo. Hay personas que incitan a la riña, pero en los últimos fines de semana el comportamiento ha estado estable dentro del municipio de Sonzón y en la jurisdicción del Distrito de Policía de Sonzón. En el municipio de Nariño fue capturado un hombre sobre el cual pesaba una orden judicial para responder por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas o municiones.